¡Hola genios! Hoy os traigo la caja de Yume Twins del mes de julio. Ya sabéis que siempre os enseño la caja correspondiente de cada mes. Vamos a ver qué cosas kawaii tiene esta vez. Al abrirla lo primero que me encuentro es este neceser perfecto para llevarlo a la playa o a la piscina. En él podemos guardar cualquier cosita así pequeñita que nos haga falta. Como por ejemplo coleteros, llaves, maquillaje, bálsamo de labios... Esto otro está muy bien para épocas de calor. Es un ventilador de mano que da aire y espulveriza agua. Podemos llevarlo a donde queramos y no necesita pilas. Simplemente hay que presionar esta palanca blanca y hace girar el ventilador. Y el agua sale por un agujerito que hay por aquí. Para el agua se desenrosca esta parte de abajo. Esto es como una especie de pequeño depósito, se llena de agua por este agujerito. Hay dos opciones, puede dar aire al mismo tiempo que espulveriza agua o solamente puede dar aire. Si no queremos que eche agua tenemos que apagar el botón. Es este de aquí. Y listo. También vienen estas pegatinas de Pokémon. Tienen un poco de relieve. Es como si estuviesen un poquito infladas o acolchaditas. Y vienen muy bien para adornar notas o cartas que escribimos y cosas así. Otra de las cosas que me encuentro dentro de la caja es este llavero de Gudetama. Bien lo podemos colgar en nuestras llaves o también en el teléfono si se puede. ¿Dónde lo colgaríais vosotros? También trae esta cajita. La voy a abrir para ver qué contiene. Bueno pues dentro me encuentro con este frasco de Sailor Moon. Es de plástico y en él podemos guardar accesorios para el cabello y lo podemos dejar en el baño. También se me ocurre que podemos meter dentro algodón. Y por último viene este balón hinchable para jugar con él en la playa o en la piscina. En la parte de arriba trae una goma elástica que podemos atarla a nuestra muñeca y así el balón no se va a perder en el agua. Está realmente muy muy bonito. Decirme qué es lo que más os ha gustado de todo esto. Si no estáis suscritos a mi canal suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.